a este vídeo le tengo un amor odio y es porque el odio es porque el amor es porque se trata de outfits y es algo que a mí me encanta pero el odio de este vídeo es que siempre dejo mi cuarto he hecho un desastre o sea ustedes disfrutan este vídeo con muchas ganas pero yo tengo que recoger después de este vídeo pero bueno ya estamos aquí y vamos a comenzar este hermoso vídeo quiero comenzar primero presentándome porque yo creo que hay muchas personas que son nuevas en mi canal y me traben bueno que son nuevas y no saben quién soy pues yo soy jimena y pues me da un gusto que se hayan topado con este vídeo justamente ayer estaba en mi cama acostada viendo inspiración en pinterest viendo vídeos de otras personas y me inspiré mucho y dije por qué no hacer un vídeo de pues san valentín ya que estamos en esas fechas y estaría muy cool hacer outfits para san valentín más que nada porque yo sé que o sea hay personas que no saben qué ponerse en esos días o otra de las ideas que les traigo es hacer outfits que no solamente se basen en los colores de san valentín que vienen siendo el rojo y el rosa entonces los outfits que les voy a enseñar yo creo que cualquiera los puede recrear en su casa y no necesariamente tenemos que usar los colores que todos ya conocemos que son en san valentín entonces pues espero que les guste mucho que se inspiren y que comenten aquí abajito si les gusta o si no les gusta quiero pedirles una disculpa porque mi perro se escucha nadando pero ignorémoslo ok ya saben que en esta casa nunca hay silencio y ponemos pero en el tema yo soy una persona que no usa mucho ese tipo de colores bueno me vi el rojo sí pero el rosa no tanto la verdad el rojo lo utilizaría más como en en el maquillaje o en las uñas de hecho las traigo rojas pero ya están muy feas ignoremos que mis uñas están muy feas ok pero si usaría eso en solamente en ese tipo de cosas no tanto en la ropa o bueno el rojo sí pero los rosa no entonces por eso se me ocurrió hacer este vídeo sin que necesariamente sea rojo o rosa la prenda saben ay que ruido hace nada que ver con el tema pero solo quería decirles que amo como traigo el pelo ahorita y no me hice nada no me hice nada no me hice curle no me lo planche ni nada o sea simplemente salí de bañar y así me hizo el pelo son esas pocas veces que mi pelo quiere ayudar a verme bien en el día porque no puede ser así todos los días que alguien me explique espero que este vídeo tenga muchos comentarios muchos likes y lo compartan mucho porque de verdad no saben el detrás de cámaras es horrible ayúdenme para el primer outfit quise elegir esto porque siento que sería más para una salida como más formal es decir por si quieres tú salir con tus amigas a un restaurante o si acaso tu novio o novia te invita a salir y quieres verte muy guau entonces siento que este outfit va a ser 10 de 10 para los accesorios para los accesorios elegí estos lentes de aquí y a mi me encantan estos lentes estos lentes los compre en Mazatlán en un puestecito y están divinos después para la parte de abajo estos traconcitos de aquí estos los compre en H&M todavía los pueden encontrar y lo más importante que es la ropa es este vestido de aquí este vestido ya me lo han visto puesto en Instagram para los que me siguen y si todavía tienen la etiqueta pero es porque nada más lo usé una vez ok y era para la foto pero bueno es este vestido de aquí este es de Bershka y sinceramente creo que este vestido ya no está disponible pero pues pueden encontrar uno similar en Shane supongo y y y continuamos y ahora voy a agregarles también otra opción que pueden utilizar como más formal y es bueno voy a empezar desde abajo con estos zapatitos de aquí estos zapatitos los compre en Tisha Tisha Shoes y ahí los pueden encontrar todavía los tienen en la página y me encantan son creo que se llaman moccasines si no me equivoco bueno pero para la ropa decidí agregar en la parte de arriba esta blusa permítanme que no tengo tantas manos esta blusa blanca de aquí yo sé que está un poco manchada de las axilas y una disculpa por eso la verdad me da mucha vergüenza mostrarla así pero no no sé cómo arreglar ese problema ok pero no importa esa parte va abajo y la que va arriba es este chalequito de aquí que me encanta me encanta este chalequito nunca lo he usado y siento que es la pues la ocasión especial para utilizarlo porque siento yo que cuando veo este tipo de estampados pienso en San Valentín no sé por qué ah el chalequito es de H&M y la blusa blanca es de Pull&Bear eh desconozco si hay algo así en la página o sea si pueden encontrar algo así pero los chalequitos ya los pueden encontrar en Shane e inclusive también la blusa blanca es un top básico que debes de tener en tu closet y bueno para la parte de abajo estos jeans de aquí estos jeans me encantan son imitación cuero y estos son de Bershka ya no los pueden encontrar porque si llevan bastante tiempo que salieron pero pueden buscar una réplica en Shane también y 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 Bueno, el siguiente outfit va a ser como uno que sea formal pero que a la vez sea casual O sea, para que estés cómoda pero te sientas bien porque tú te luciste con ese outfit Te tomaste muchas horas en pensar qué te ibas a poner Y bueno, lo primero es este top cafecito de aquí Siento que los calores cafés van mucho también para el San Valentín, no sé por qué De hecho el café con el rosa se ve muy bien Y bueno, este top de aquí, este es de Bershka Y este no sé si lo pueden encontrar aquí en Bershka todavía Pero pueden encontrar algo similar en Shane también Es que Shane tiene todo Para la parte de abajo elegí estos pantaloncitos O bueno, son como mayones o algo así Pero son acampanados de la parte de abajo Y son en color beige Estos también son de Pull&Bear Estos también ya no los pueden encontrar ahí Pero pueden buscar algo similar en Shane Que es donde yo los he visto Así que pueden buscar ahí De accesorio agarré esta bolsa Ya que queremos que el outfit no se vea tan aburrido Entonces para eso hay que agregar una bolsa Y en la parte de abajo unas botitas Como brax La bolsa es de Shane Y los zapatos son vintage Eran de mi abuelita Para los que tenían duda So I'm thinking of different ways to describe light And bringing light Radiant Illuminating Ey, 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 ey Oh, ey, ey Oh, ey, ey Ey, 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 ey See you in my life Yeah, yeah, yeah They ain't gon' treat you Yeah, how I'm gon' treat you Yeah, they ain't gon' treat you No nos íbamos a ir Sin antes agregar Un outfit Que tuviera Un poquito de color Por si acaso En ese día Se te antoja Ponerte un poco de color Lo primero que vamos a utilizar Es un top Súper básico Blanco Este lo compré En Bershka Y sinceramente Este ya no lo pueden encontrar Porque hasta lo compré En rebajas Ah, no Ah, no No lo compré en rebajas Es que ya no sabes Lo que tengo en el closet Pero bueno De este A lo mejor lo pueden conseguir todavía Pero igual En Shein también hay unos parecidos Inclusive En Cualquier tienda Después Para la parte de abajo Elegí esta faldita De aquí Es blanca también Y esta Es de Bershka Esta ya no la pueden encontrar Es de Las rebajas Pero Me gusta I like it La pueden encontrar En Shein también Y Para darle color A nuestro outfit Esta camiseta Naranja Es un buen color Nos Estamos Saliendo Del rojo Y del rosa Entonces Siento que el naranja También es un buen color Para Zambanitín Para la parte de abajo Unos tenis Para que sea Como Casual El asunto Porque ya Estamos agregando Muchas cosas Entonces Siento que Si agregamos Otra bosta Con Y algo así Se va a ver muy raro Así que Unos tenis Y Para lucir bonitas Estos lentes de aquí Me encantaron Porque son como Cafecitos Y siento que con él Con la camiseta Queda muy bien Vean Me gusta Queda muy bien Y ahora sí, vamos a finalizar con este último outfit Quise agregar un outfit que fuera muy casual O sea, esto es casual, pero también un poquito formal Este tipo de outfit lo agarré por si acaso no tienen ninguna de las prendas que mencioné anteriormente Este creo que es un poquito más fácil de conseguir Así que empecemos con estos jeans de aquí Son unos jeans claritos En la parte de abajo son así, rectos Estos son de American Eagles Igual pueden encolgar unos parecidos en cualquier parte En la parte de arriba voy a estar utilizando este top Que se ve un poco extraño, pero es así, ok Y este top yo lo hice Entonces en este sí, la verdad no sabría decirles dónde conseguir uno igual Y para la parte de abajo estos taconcitos de aquí Estos tacones son de Bershka Y sinceramente no me agradan mucho estos tacones Porque calan muy feo cuando caminas y los usas bastante Pero siento que si vas como para un ratito no pasa nada Igual puedes utilizar otros Estos tampoco ya no están en la página Perdónen, toda mi ropa es vieja No se crean Pero pues van cambiando las temporadas Pero estos igual los pueden encontrar en cualquier parte Y hay muchas chicas que venden zapatos de estos estilos O inclusive en Shane O en Eres O no lo sé Pero son estos, ok Y por último Quise agregarle también esta bolsita de aquí Porque siento que Es para que no se vea tan aburrido El outfit Y le agregamos un toquecito de color Entonces me gusta mucho esta bolsita Esta la compré en Stradivarius Pero esta lamentablemente ya no está disponible Igual les vuelvo a comentar Pueden encontrar una parecida O combinarla con algún otro bolso Puede ser negro O puede ser otro color Que a ustedes les guste ¡Suscríbete! 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 Y ahora sí Hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado muchísimo Comenten aquí abajito Cuál de estos cinco outfits fue su favorito O cuál no se pondrían Denle like Suscríbanse Y muchísimas gracias por quedarte hasta aquí Hasta el final de este video Y Los quiero muchísimo Nos vemos en un próximo video Probablemente sea No, les miento Voy a grabar para mi cumpleaños Y Solo faltan dos semanas Así que Va a haber video, ¿ok? Va a haber video Pero bueno ¡Nos vemos! ¡Bye!